El subejercicio en el Poder Judicial lo trasladaban a los fideicomisos. Ahora se comprometieron a regresar los recursos de 14 fideicomisos, 15 mil millones de pesos, para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco. Pero eso fue lo que dieron a conocer al principio. Me envió un oficio, no está por ahí el oficio, de la presidenta. Y también un acuerdo que hubo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, o de senadores, en donde todos los partidos y también la presidenta deciden destinar ese dinero, regresar a la Tesorería de la Federación, ese dinero, los 15 mil millones, para contribuir a que se apoye a los afectados por el huracán en Acapulco. Sin embargo, no sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue. Entonces, tenemos que esperar a ver qué van a resolver ellos mismos sobre este asunto. Y aquí vamos a estar recordándolo. Les vamos a entregar el oficio, mejor, ¿para qué lo buscas? Se lo entregas, el oficio y el acuerdo del Congreso. Sí, nada más para que la gente sepa que existe el oficio. Pero ya no han vuelto a decir nada. Aquí está el oficio. Lo dirige y dice en representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, porque aquí yo hice el planteamiento de que devolvieran el dinero y que se hiciera el compromiso que ese dinero se iba a destinar a Acapulco. Relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución, lo anterior al margen de que desde el inicio, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda en este caso se requiere. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Bueno, pues en eso estábamos cuando empieza una tormenta de amparos y ya se detiene todo. Sí, hay otros datos también que nos hablan de la cuenta pública que los fideicomisos, los 21 mil millones de pesos que tienen en los 14 fideicomisos, sólo se usan el 4.6, entre el 4.6 y el 4.8. Estos son datos del presupuesto. Entonces, yo no sé y quiero saber si están regresando, cumpliendo con la ley, porque esa es una norma que exige la ley de regresar los subejercicios, porque muy aparte de los fideicomisos está este subejercicio y está la propuesta de legisladores de Morena de hacer un fondo con esos ejercicios para ayudar a Acapulco. Esa sería mi primera. Sí, y además no se afecta derechos laborales, porque está autorizado el presupuesto de este año y ahí vienen los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores en el presupuesto que autorizó el Congreso. Sin embargo, no quieren y siento que había de parte de la presidenta la intención. No creo que sea un truco que tengan bien ensayado, sino que ella quiso hacer algo, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados. Sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle ¿qué hiciste? ¿No? Y la sometieron a fuertes presiones y la hicieron cambiar de parecer. Porque no creo, la verdad, que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces, ¿no? Yo voy a hacer esto, pero ustedes promuevan amparos. No. fue lo otro que cuando hubiera dicho nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tú cambias. Más que nada eso es lo que pienso, ¿no? Porque pues son intereses, no sólo en lo económico, sino también mucho conservadurismo, mucha carga ideológica de derecha. pero vamos a esperar a ver qué sucede. Ojalá y resuelvan los amparos, pero ¿quiénes van a resolver los amparos? Ellos mismos, sí. aún cuando ya una juez, creo, ya declinó atender el asunto por considerar que no podía ella participar por conflicto de interés y así a lo mejor hay otros jueces y magistrados, ministros, porque a lo mejor va a terminar en la corte y va a ser interesante a ver qué deciden. Muchas gracias. En una segunda pregunta, ¿qué le podría aconsejar al gobierno de Puebla? Tienen aquí, el gobierno de Puebla tiene un problema añejo desde el 2016 que se hizo con un esquema APP el Museo Internacional Barroco. Este museo que lo administran privados una empresa que se llama La Peninsular, ellos hicieron este, es bonito el Museo Internacional Barroco tiene poco acervo a pesar de el Fonadín, el Fondo Nacional de Infraestructura, les dio 500 millones de pesos, un crédito de Banobras, todo esto se hizo pero manejado por privados y el problema es que se tiene una deuda el gobierno de Puebla de más de casi ocho mil millones de pesos, porque cada mes entre treinta y treinta y cinco millones de pesos se tienen que dar al fideicomiso que administra a privados para el mantenimiento y pago de, entonces se ha hecho una deuda y esto es hasta el dos mil treinta y nueve, o sea, sigue pagando el gobierno, es un problema, ¿qué le podría aconsejar al gobierno de Puebla? porque esos recursos bien podrían ser para medicinas, para otras cosas, acabo de estar en la sierra de Puebla y pues hay muchas carencias. pues nosotros lo que estamos haciendo es revisando estos contratos y hablando con las empresas haciéndoles ver que cuando ellos recibieron estos contratos había una política distinta que buscaba el que le fuera bien a las minorías y que le fuera mal al pueblo y que ahora ya cambió y que entendíamos que ellos encontraron las arcas abiertas y que les dieron facilidades incluso fueron operaciones legales pero no morales ni legítimas y que como ahora ya cambió que ya no se puede mantener un contrato así porque es un robo a la vista de todos un contrato por ejemplo de un reclusorio donde se paga cinco mil pesos diarios por recluso y se cobra como si estuviese lleno aunque esté ocupado en un 30% se paga lleno y cinco mil pesos por recluso pero además la vigilancia corre a cargo del gobierno y cuando termina el contrato en 20 años el reclusorio no pasa a formar parte de la hacienda pública no se convierte en un bien público sino que sigue siendo propiedad de la empresa y lo mismo con los hospitales un hospital que hay que pagar en 20 años ocho mil millones y que cuesta 600 millones o sea lo que cuesta el hospital es lo que hay que pagar un año y los 19 años restantes que hay que seguir pagando 600 millones ya es todo utilidad ¿cómo se le llama eso? ¿cómo se le llama eso? sí pero es lo mismo de este museo es una empresa ¿sí saben qué empresa es? la peninsular entonces ahí hubieron dos contratos en Puebla uno del segundo piso que es un viaducto de la Volkswagen hasta el estadio de fútbol y lo mismo aparte de que la federación aportó creo que estimaron en 10 mil millones la federación y el estado aportaron 5 mil a la empresa con esos 5 mil se pudo hacer y los 5 mil que le correspondían a la empresa se los ahorraron pero además recibieron una concesión para cobrar por pasar en el segundo piso de 30 años y este otro el museo del barroco lo mismo les dieron 500 millones a fondo perdido del Fonadín y un crédito de Banobras entonces qué es lo que se tiene que hacer qué hicimos con los contratos de gas qué hicimos con los reclusorios que estamos haciendo con los hospitales que hicimos ya con el mantenimiento de carreteras porque les dieron contratos para mantener carreteras en todos los casos se negoció nada más en los reclusorios nos ahorramos 10 mil millones de pesos más lo que se van a seguir ahorrando hacia adelante entonces no se rompe el contrato pero si hay una reestructuración una negociación una rebaja es este un acuerdo distinto eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Puebla y si no se puede que no acepten pues entonces debe de haber una cláusula para cancelar el contrato por lo general todos los empresarios han aceptado porque ellos mismos les da pena si los ponemos aquí imagínense cómo quedan si vemos caso por caso entonces no quieren eso y además entienden de que es otra circunstancia y hasta les tenemos que reconocer su buena disposición en el caso de el mantenimiento de carreteras el ahorro es de mil millones por año y esos mil millones van año con año a la montaña de Guerrero que es una de las regiones más pobres de México en qué se utilizan esos mil millones en la construcción de los caminos para las comunidades se les entrega a cada autoridad municipal lo que les corresponde de los mil millones y así se están construyendo muchísimos kilómetros es lo que tiene que hacer el gobierno de Puebla en buenos términos hablar con los empresarios y yo estoy seguro que puede lograrlo y hay quienes no se atreven porque piensan que los empresarios no van a aceptar si aceptan además hay que defender el presupuesto que es dinero del pueblo con eso que se ahorra para las sierras de Puebla que tienen muchas carencias ayuda muchísimo a las necesidades de la gente por último nada más quisiera preguntar se va a utilizar un esquema similar al que se hizo para la distribución de las de lo de las medicinas que bueno no de la cuando el del COVID para las vacunas que se hizo en el pasado para distribuir estas medicinas si va a ser como un esquema como del ejército distribuyendo o va a ser otro esquema nada más Sí es un esquema de distribución que se está creando único para llevar los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales porque era mucha la corrupción en la compra de los medicamentos en la distribución de los medicamentos lo que estamos procurando es acabar con esa corrupción y por eso Virmex va a ser la empresa que va a distribuir ¿cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados ¿cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? De ahí es el compromiso en marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo aunque se burlen mis adversarios los conservadores y sus voceros es un compromiso toda la Secretaría de Salud todo el sector estamos trabajando para eso para que la salud no sea un privilegio un derecho del pueblo y gratuito que el que se enferme sepa que va a tener una cama va a tener un médico va a tener un especialista les van a hacer los estudios lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa ni andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse ese es el ideal que vamos a convertir en realidad y por eso esta bodega que compramos se hizo un avalúo se estableció el precio y dijimos adelante porque nos va a ayudar a almacenar con equipos de refrigeración con lo mejor y al mismo tiempo va a ser una farmacia almacén y una farmacia para que no falte ningún medicamento y vamos a terminar de desmontar todo un oneroso y vergonzoso negocio una tremenda corrupción que había con lo de la compra de los medicamentos una robadera de estos conservadores por eso no este simpatizo con ellos porque son muy corruptos de repente tiene uno que ver alguno por alguna razón y ando cuidando la cartera pero lo peor de todo es que son muy hipócritas se dan baños de pureza gentes de bien se sienten superiores de sangre azul desprecian al pueblo no este estamos viviendo un tiempo ahora distinto y la gente está muy contenta y vamos a seguir respetando a todos escuchando a todos pero le vamos a dar preferencia siempre o lo mejor dicho le vamos a seguir dando preferencia a los más necesitados a los más pobres y cero corrupción cero impunidad ni un paso atrás ni para tomar impulso y saben que me alegra mucho el que todo este proceso nos está ayudando a que los simuladores muestren lo que verdaderamente son están enseñando el cobre ahora con la elección de Argentina Fox Calderón Vargas Llosa pues es que ahí están antes confundían a muchos ahora no ahora es como en los tiempos del finado Fidel Velázquez soy charro y qué soy conservador y qué soy de derecha y qué se acaba la simulación es que eso hacía mucho daño mediatizaba y son momentos de definición nada de medias tintas como se escurrían yo no estoy con ningún partido yo soy de la sociedad civil yo soy independiente no no ahora son momentos de definición y eso es muy bueno imagínense la alegría no que le causa el triunfo de la derecha en Argentina a Zuckerman o a Krause o a Aguilar Camín a todos 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 nada más que la historia de México es excepcional fecunda nosotros logramos nuestra independencia pero luchando al mismo tiempo por abolir la esclavitud por eso el padre de nuestra patria Miguel Hidalgo es algo único único ¿en qué país del mundo hubo un movimiento de reforma como el que llevó a cabo Benito Juárez y los liberales de su época ¿en qué lugar del mundo ayer conmemoramos un aniversario más de la revolución en donde una revolución da lugar a la creación de una constitución que protege antes que ninguna otra parte del mundo los derechos los derechos sociales mucho antes que la rusa una constitución que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra que garantiza que garantiza el derecho de los obreros a jornadas justas a salario mínimo que garantiza la educación pública que garantiza la libertad la libertad de expresión de manifestación de las ideas que garantiza el dominio de la nación sobre los recursos naturales sobre todo la recuperación de la riqueza petrolera en donde hagan un ejercicio con todo respeto a los demás países y vean dónde están los hidalgos y dónde están los morelos y dónde están los Juárez y dónde están los maderos y los Villas y los Zapatas y los generales Cárdenas